Un sueño centenario por tus lomas, más nobles, más antiguas, más romanas, están borrando ideas eraclitanas al río que te nutre y que te asomas. Lo están conmemorando tus palomas, lo están cantando a gloria tus campanas, y por tus extensiones fortelanas duplican tus membrillos sus aromas. Vena es un río, nunca dos riberas, no hagas de su sangre dos fronteras, nunca parta tu corazón al río, nunca más se separen tus dos nombres, nunca incube el odio entre tus hombres, oh, viña de blancura, pueblo mío. Así escribió Pérez Almeda, y así figura en el puente que une Miragenil con el pontón de Don Gonzalo, origen y esencia de Puente Genil. La presencia humana en la zona pudiera remontarse al Paleolítico, y en el bronce final conoció un cierto auge como demuestran los yacimientos de la Villeta de las Mestas o los Castillares. De este último lugar se dice que acogió un poblado íbero llamado Astapa, que permaneció fiel a Cartago durante la ocupación romana. Fue tal su resistencia, que ante la falta de alimentos después de largo asedio, y viendo sus fuerzas mermadas, arrojaronse a la hoguera mujeres y niños con cuantas cosas de valor tenían, mientras los hombres se enfrentaban en desigual combate con el enemigo. Muertos estos, los romanos entraron en Astapa y la dieron a la quema, mandando salar las tierras a fin de que sirviera de escarmiento. A partir del siglo I, con el establecimiento de la Paz Augusta, se produce un importante cambio con la colonización de las mejores tierras agrícolas por parte de los campesinos y terratenientes romanos. En los primeros momentos de la romanización continuaron los asentamientos ibéricos e incluso conocieron su etapa más floreciente, como se detecta en el Cerro de las Gaseosas. Pero sin duda, el yacimiento más conocido es el de la Villa de Fuente Álamo, que tiene su época de apogeo en el siglo IV, actuando a la sazón como centro rector y de organización de la zona agrícola circundante. En época musulmana, estas tierras formaban parte de la Cora de Cabra, y en ellas se encontraba Arnisul o Al-Ranisul, castillo de Ansur, fortaleza edificada allá por el siglo X, en el límite de las Coras de Cabra y Raya. En sus proximidades tuvo lugar la batalla entre los almorávides y las tropas de Alfonso I, el batallador, que acudió en ayuda de los mozárabes. Sin embargo, el origen de Puente Genil hay que buscarlo después de la conquista de Córdoba por las tropas del rey Fernando III, en los alrededores del puente mandado construir por don Gonzalo Yáñez de Aguilar, del que recibió en lugar el nombre de Pontón o Puente de Don Gonzalo. Fue la villa próspera al amparo de aquel pontón de madera, cuyos cimientos aún se pueden ver no lejos del puente actual. Hacia 1568 surgió al otro lado del río el barrio de los Tejares, más tarde llamado Miragenil. Y en 1583 se construyó el actual puente por bajo del molino llamado de la Aceña y del Antiguo Pontón. Continuas crecidas del río, como la sufrida al año siguiente de su construcción, lo dañaron de tal manera que en 1874 hubo de ser reconstruido sufriendo importantes reformas. Después de varios intentos, y siendo el año de 1835, Miragenil y la Puente de Don Gonzalo se unieron definitivamente, dando origen al actual Puente Genil. Entre la colina y el llano, y al amor del Genil y de su huerta, creció este pueblo cordobés. Polígonos industriales, talleres, fábricas, bodegas, almazaras, anuncian en la llegada su gran industriosidad. Dorados aceites le valieron renombre internacional, Optimio Leia Emporium. Y sus vinos, de ascendencia morileña, servidos ubita a ubita de manos de la Alpatana, hacen honor y gloria de esta tierra cordobesa, donde el fino nace solo, sin azúcares añadidos. Y en su crianza pontana, dan origen a exquisitos caldos de manos de bodegueros y criadores, como Antonio Delgado y su segunda bota, del que dijera Miguel Salcedo, en la primera copa, se presienten los ángeles, en la segunda, se sienten, y en la tercera, se ven. La gran actividad económica pontanense, marcó su vieja feria desde su nacimiento, allá por el año de 1671. Feria del ayer pontanense, que se fue hacia Santiago, y luego, en 1834, a mediados del mes de agosto. Aromas de vino y aires de fiesta bajan por la cuesta del Molino, y se dejan guiar por el río, remontando la corriente hasta la esplanada del puente. Allí, entona canciones el rumrum del agua, y la vista se pierde en los miradores. El parque, la centenaria fábrica de harinas. El casino, miraba expectante nuestros devaneos, él no los conocía, y el ayuntamiento, apuntaba hacia la calle Don Gonzalo, advirtiéndonos del nombre del ilustre fundador, e indicando el camino que lleva a la parroquia, de Nuestra Señora de la Purificación, Iglesia Mayor de Puente Genil. Era ésta la única existente en el antiguo pontón, y sus años se datan desde el 1300. Probablemente fue construida sobre una antigua atalaya, que vigilaba el paso del río. Frente al casino se abre el puente. Cañaverales, ánades y otras aves acuáticas, forman parte del conjunto cercano de arena y agua. Bram a la boca del morino, y un monumento sobre el puente recuerda el 150 aniversario de la Unión. Al otro lado, las casas invaden la ribera, y se asoman curiosas al agua desde sus balconadas. Parecen llegar tres ríos a desembocar al puente, mas tan solo es el Genil, que se rompe en un abrazo sobre la isla del obispo, por darle vida al morino, al que se suma el pequeño arroyuelo del río de oro, que baja runruneando desde el barrio del Albaicín. Al otro lado, Mira Genil recuerda antiguas ascendencias sevillanas, entre aromas de carne de membrillo, casas de moderna talla, y viejas puertas con mojones, y rodadas de viejas carretas. Santiago señorea su iglesia desde 1630. La calle nueva se alarga infinita a unirse con la carretera de Estepa, y le nace el camino del Palomar, serpenteante, siguiendo la filigrana del río. A un lado los olivares, al otro las huertas tejen un manto verde de infinitas tonalidades. Se intercalan el membrillo con la berenjena, el pimiento, el tomate y la lechuga, con una gran diversidad de árboles frutales. Desde aquí se abren las huertas a los más diversos mercados. Cooperativa, Ortogenil, como otras empresas pontanas, se encargan de ello. Cuando desde las alturas se mira el verde manto de la huerta, se entiende la relación entre ella y la cocina pontana, y en Casa Pedro se vive con las habas, el salmorejo, los esparragaos, o con el jamón y otros productos del cerdo. Se añoran las ausentes longanizas que en otros tiempos adornaron las mesas cuarteleras, pero queda la esencia de las cosas selectas. De la manteca de cerdo, perrunas, hojaldres, a los que se suman, en una larga lista, el huevo hidado, molletones, bizcochos y roscos de gachas, de trenza, de pajilla, de Santa Clara. Artesanal e industriosa Puente Genil, llena Andalucía y Badajoz de magdalenas, tortas, pan de molde, y otro sinfín de productos, desde su industria panadera y pastelera, como alimentaria del Genil. Mas no sería bueno rematar un buen llantar sin unas tajadas sutiles de carne de membrillo que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión. Pues he sabido que hasta el mismo Sancho Panza recomendábalas en las cenas gubernamentales de las ínsulas. Tal vez por ello se llamó el Quijote a uno de los más notorios dulces de membrillo pontanenses, y con el mismo nombre a una de sus más afamadas fábricas de confituras, crema y dulce de membrillo. Pastelero Rafael Rivas, que allá por 1860 sentó las bases del membrillo pontano, dulce carne que se abrió a las mesas de todo el mundo. Los membrilleres de El Quijote adornan el genil entre casas ribereñas que se suceden unas a otras en un largo rosario, dispersas en ocasiones, de recreo en otras, y apiñadas en pequeños núcleos de tramo en tramo. Allí crece Ribera Alta, acá el Palomar. Más allá Bocas del Rigüelo, Sotogordo, y La Ribera se visten de fiesta cada año entre junio y julio. Aquí, en las fiestas huertanas, nació para ser bailado en días de San Juan y Santa Ana, el zángano de Puente Genil. Cortela no soy señora De la puerta del Sotillo Cortela no soy señora Traigo rabanillo pierdo Pero pica un poquillo Cortela no soy señora En los arenales y en la cañada de la cima, otra danza, ya desaparecida, tomó cuerpo. Venía de cercanas tierras, de olivares y viñedos, y plasmaba el regocijo del final de la tarea al compás de guitarra y castañuela. ¿Por qué te canto una copla? ¿Por qué te canto una copla? Te mantiene en el baile Y me miras con desaire Con esa cara de rosa Al otro lado del río, Majada Vieja y Cordovilla comparten ribera con Puente Genil, presente durante largo trecho tras la franja de huertas de ambos márgenes. Siguiendo las aguas, después de bordearlo, la carretera lleva a Ribera Baja, el Rabanal, el Remolino, y por el margen derecho a Puerto Alegre y Tíscar, junto a las lagunas del mismo nombre. Islas y cañaverales dan refugio a un gran número de aves acuáticas, siendo de gran relevancia las poblaciones existentes en las lagunas de Tíscar y en el embalse de Cordovilla. Retornamos a Puente Genil por el barrio de la estación y ello nos hizo recapacitar sobre las buenas comunicaciones de este pueblo. Talgo a Madrid por las vías del AVE, Talgo a Málaga y expresos a Barcelona y Bilbao, entre otros, constituyen una magnífica oferta comunicacional a la que hay que unir una buena red de carreteras magníficamente enlazadas con la red de autovías de Andalucía. La industria pontanense bulle. Talleres, fábricas diversas, entre las que no faltan empresas eléctricas y de iluminación como Ximénez Sociedad Anónima. Empresas que llevan sus productos más allá de nuestras fronteras. Pasando por el Carmen, iglesia moderna de estilo neogótico, entramos en la Matallana. Bulle la villa y la actividad comercial en sus calles y se entremezcla con el recato de sus iglesias. Compañía de María de estilo neorrománico. Nuestra Señora de los Desamparados, neogótica. San José, modernista, con bellas cristaleras, ocupando la plaza de España. El convento de San Francisco de la Victoria del siglo XVII acoge en su primera planta el Museo de Historia local. El Romeral es un hervidero. Centro de la población, no solamente geográfico, distribuye la vida de la villa. Aquí arranca la Matallana y la cuesta que lleva, como el curso de las aguas, la vida ponteña hacia su nacimiento y baja derramando cuarteles mananteros por sus calles. Arriba, el Parque de los Pinos, pulmón pontense. José Bedmar el Seco enlaza con fosforito como en la historia del cante y acuna recuerdos de Pedro Lavado y las peñas flamencas pontanenses. Por el antiguo pontón de Don Gonzalo cruza un río de coplas que busca el Guadalquivir desde el reino de Granada. Puente Genil, patria adoptiva del Tenazas de Morón y madre de cantaores como el Niño del Genil, el Avellanero, Manolo y Juan Hierro, lleva la queja en el alma. Que río no puedo cruzar Las guitarras de El Seco, El Carne Membrillo, Frasquito Parroncha o El Maestro Santos pusieron compás en el tiempo a nuevas voces y nuevos estilos como el de Antonio Fernández Díaz Fosforito que dio, como Juan Breva al Verdial, aire flamenco a la huerta con El Zángano. Jóvenes valores como David Pino o Estrada, el ya treintañero festival de cante flamenco de Puente Genil y Las Peñas garantizan la continuidad de La Puente en la historia del cante. Los aires flamencos se mezclan con el aire de los pinos en este parque, en su teatro al aire libre y con el sabor del viejo conocimiento en el hogar del pensionista subiendo a la gloria por la plaza del Calvario. Una cruz de hierro sobre pedestal de piedra, monumento a los hijos de Puente Genil, reza en su pie. En sueño de mi vida, mi ardiente y vivo anhelo, morir tierra querida, morir bajo tu cielo y al pie del Nazareno la eternidad dormir. Si levantas la vista y sigues el pedestal hacia la cruz, los rayos del sol te harán volver la vista hacia Jesús Nazareno. El prótigo de la Diana mira desde arriba a la inclinada plaza del Calvario, ancha, empedrada, como si nadie hubiese querido tocarla por quererla. La cierra en cuatro cruces allá en la parte baja y entre sus piedras guarda centenarios recuerdos mananteros. Semana Santa, Mananta Pontanense, auténtica fiesta grande, quizá la más conocida de la provincia declarada de interés turístico nacional. Vive el manantero todo el año al calor y el amor de su mananta. La vieja cuaresma, pálida y encorvada, muestra su cesta de verduras y pescado en algún lugar visible de la sala. Sus siete patas son arrancadas una a una cada semana de cuaresma. Medio centenar de corporaciones bíblicas con unas 220 figuras constituyen el mayor rasgo de originalidad de la Semana Santa Pontanense. Visten éstas, a excepción de los apóstoles, con ricas telas bordadas en oro y plata, brocados en túnicas y mantos y corona de plata. Mascarillas o rostrillos y otros símbolos o atributos externos con los que desfilan estas corporaciones. Hacen...